Estamos preparando el lanzamiento de una campaña nacional que ya fue lanzada la semana pasada en la provincia de Jujuy, en la cual yo participé, que tiene que ver con la presentación de distintas herramientas que venimos trabajando desde el organismo, que bueno, tiene que ver con la capacitación, por un lado la campaña federal de deportes libres de discriminación y violencia, y la campaña Escuela sin Discriminación. El 13 de junio vamos a lanzar la campaña que se llama De Ushuaia a la Quiaca, donde vamos a presentar estas dos herramientas de trabajo que tiene que ver, por un lado, con la capacitación y formación a dirigentes, federaciones, clubes, profesores de gimnasia, de educación física, para que puedan tener herramientas para poder abordar situaciones y prácticas discriminatorias y de violencia en los ámbitos deportivos. Va a ser una capacitación muy importante que la vamos a desarrollar en conjunto con la Secretaría de Deportes del Gobierno de la provincia. Y también una capacitación en el marco del programa Escuela sin Discriminación, donde vamos a capacitar a directores, vicedirectores, supervisores y docentes en lo que se llama acoso escolar, para poder hacer un buen abordaje de situaciones de violencia en las aulas, que los docentes puedan hacer una detección temprana y puedan hacer un buen abordaje. Entonces, son dos jornadas de capacitación y formación que nos va a permitir avanzar en el objetivo que tenemos, que es erradicar y prevenir situaciones de discriminación en nuestra provincia. En principio, esta campaña está orientada a escuelas secundarias, pero la idea es una capacitación que va a iniciar, pero va a continuar de manera virtual. La primera es una instancia presencial, pero la idea es que, a su vez, esos directores, vicedirectores, directoras, vicedirectoras y supervisores puedan replicar esa experiencia, esas formaciones en las escuelas donde trabajan. Una especie de formador de formadores, que la idea es continuar constantemente con ese tipo de capacitación. Sí, tiene que ver con la realidad que hemos observado, producto de la gestión de estos dos años, en donde vemos, y en Salta es la misma realidad que se presenta a nivel nacional, que tiene que ver con situaciones en las escuelas. Hemos visto el año pasado adolescentes tener que cortar calles y reclamar por la falta de escucha de las autoridades ante denuncias de acoso por parte de un docente. Fue un escándalo. Y compañeros también, ¿no? Sí, sí, y compañeros también. Entonces, hemos analizado que había poca respuesta ante esos reclamos. Entonces, la idea es generar un ámbito donde los docentes estén y tengan mejores herramientas para afrontar esas situaciones y, sin lugar a dudas, que la formación docente es la principal estrategia que uno puede tomar. Y en el ámbito deportivo también vemos a menudo situaciones de violencia en las canchas, en las barras, entre familias. ¿Tiene que ver con el género? Tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con los motivos discriminatorios. Hay una amplia gama de motivos y de ámbitos también. Uno de ellos es la identidad de género, la orientación sexual, las personas con discapacidad, personas migrantes. Hay una serie de motivos que llevan a las prácticas discriminatorias que se dan muchas veces en discursos de odio, pero también en violencia física. Entonces, lo hemos visto en canchas, en partidos de barriales. La frase esa, boliviano de... Es decir, vos sos boliviano o jujeño... Se asocia el motivo discriminatorio, la nacionalidad, a algo malo. Digamos, vos por ser, tener tal o cual nacionalidad, lo utilizo como insulto. Bueno, eso es lo que hay que evitar, hay que erradicar ese tipo de discursos que generan mucha violencia, generan odio. Sabemos que en el ámbito deportivo se da. Por eso buscamos que a través de la formación se puedan prevenir este tipo de situaciones que generan mucho daño. En Argentina y en nuestro país, los principales colectivos que denuncian son las personas migrantes, es el colectivo LGBTIQ+, son las personas con discapacidad, los adultos mayores, los pueblos originarios.